En tu carita de cielo, tus ojos color marrón Parecen las dos estrellas de alguna constelación de dos Hermanísima querida, acompáñame a nadar y pescar algunos sueños Para cuando no hay soñar, soñar, soñar Pajarito de día y en las noches un pez En la tierra te escribo y en el cielo se ve Pajarito de día y en las noches un pez Al pasar de los años el amor sigue en pie Cuando salgo de madrugada escucho un ave entonar Las canciones que hace años mi hermanita solía cantar ya ves Ya lo ves Y yo quisiera atraparla y entregarte la lluvia con otra vez Pajarito de día y en las noches un pez En la tierra te escribo y en el cielo se ve Pajarito de día y en las noches un pez Al pasar de los años el amor sigue en pie Pajarito de día y en las noches un pez Pajarito de día y en las noches un pez Al pasar de los años el amor sigue en pie En pie Pajarito de día y en las noches un pez